El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, declaró que de ser elegido presidente, será capaz de rectificar la estrategia nacional en materia de seguridad. Esta mañana en conferencia de prensa desde su casa de campaña, destacó que a diferencia de aquellos gobiernos que protegen a bandas criminales, en su mandato habrá una frontera entre la delincuencia y la autoridad, pues aseguró no se caerá en autocomplacencias. La línea divisoria, autoridad, incorruptible y delincuencia, dos campos bien definidos. Cuando no existe eso, cuando no existe esa línea divisoria, pues entonces no hay posibilidad de enfrentar el problema. El candidato de las izquierdas agregó que buscará persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que la relación entre ambos países debe de ser de cooperación para el desarrollo y no militar. Lo que queremos es participación económica para el desarrollo de México, para crear empleos. Así va a ser la nueva relación de los Estados Unidos, de cooperación para el desarrollo, no cooperación militar. Nos vamos a convencer de que de esta manera se puede ser ganada el país y que a todos nos conviene. De lograr la silla presidencial, López Obrador tendría reuniones a diario con su Gabinete de Seguridad en punto de las seis de la mañana, para hacer un diagnóstico y actuar. Todos los servidores públicos van a tener que levantarse muy temprano, sobre todo los encargados de esta área. El decálogo de seguridad que presentó está integrado por 10 acciones, entre las que destaca la generación de empleos y atención a jóvenes, además la creación de una nueva policía federal, un sistema de salud para la atención de adicciones, la instalación de una oficina de inteligencia, así como llevar a consulta ciudadana la viabilidad de prohibir o no alguna droga, entre otras. Respecto a la guerra de desacreditaciones que se desató entre los candidatos presidenciales del PRI y del PAN, expresó que él continuará presentando sus propuestas como hasta ahora, para que la población tenga la información para tomar la decisión el próximo 2 de julio. Son lo mismo, esa es mi opinión, no hay diferencia sustancial, son iguales.